¡Más fuerte! Quiero que brille, que se refleje mi hermosa figura ahí en el piso. Pero si he fregado todo el día. Silencio. Yo no te he dicho que hables. Ahora soy yo la dueña de esta casa. Y si yo digo que friegues, tú friegas. ¡No! 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 ¡No quiero tener una madrastra! ¡No quiero! ¡No! ¡No quiero tener una madrastra! Estoy firmando la comunicación que el señor Palacio le envió a mi abuela. ¿Por qué? O sea, hello Margaret, ¿por qué va a venir? ¿Cómo crees que se va a poner mi abuela cuando sepa que me robé el trofeo de cheerleader? No sé. ¡Furiosa! Y lo más probable es que lo primero que haga sea mandarme de vuelta a Estados Unidos. ¿Y qué haría el grupo sin su vocalista? Pero tú estarías muy feliz. Siempre dice que Estados Unidos es lo mejor. Que tiene muchas tiendas. Que tiene muchos amigos. ¡Stop! La cosa es que se enojaría mucho. Y se puede evitarlo mejor. Pero, ¿y si te pillan? O sea, con lo del trofeo. Y más encima falsificando firma. O sea, doble castigo. Bueno, habrá que arriesgarse. Aquí tenemos un individuo de la especie Mamonis extremis. A ver, chico, te quedó gustando la camarita después de dirigir el videoclip del grupo, ¿verdad? Sí, obvio. Pero voy a pedir por el ámbito del documental, de la vida misma. Ya. Saluda a la cámara acá. A ver, dale, mamá. Saluda. Ya, podéis cortarla. No se hay cargantes, chico. Uy, mira. Este es Martín. Malo para el fútbol. Bueno, vamos a ver la guitarra. Ya, para. No tiene mucho talento, pero... Lo único claro es que... Es que es bien, mamón. ¡No me digáis, mamón! ¿Qué onda? Hola, buenos días. Quiero que brille, que se refleje mi hermosa figura ahí en el piso. Hola, mis. Hola, ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien. Estuvo rica la comida anoche, ¿verdad? Sí, exquisita. Nunca en mi vida había comido una comida tan rica. ¿Lo dices en serio? Obvio, obvio. Ojalá que vaya más seguido a mi casa, mis. Así mi papá se deja hacer tallarines con huevo. ¿Vamos, Bala? No, ¿verdad? Salud. Gracias. Yo no sé si tengo alergia o estoy resfriado. Es que anda tanto bicho suelto por ahí en el aire. Claro. Por eso mi abuelita se enfermó. Con su año. Usted sabe, ella está débil. Cualquier cosita y cae de la cama al tiro. Ah, pobre mujer. Ojalá se mejore pronto, ¿ah? Ay, sí, ojalá. Señor Palacio, si es lo único que tengo aquí en Chile. Si le llegara a pasar algo... Ya, ya. Tranquilita, no llore, no llore. Pero debería castigarla, ¿ah? Por el robo del trofeo. Pero por esta vez lo voy a dejar pasar. Para no darle tantas preocupaciones a su abuelita. Pero, ojo, ojo. Esta es la última vez. Palabra, señor Palacio. Les juro que nunca más le voy a dar un problema. ¡Achá! Veamos cómo se desenvuelve el mamonis en su hábitat natural. Mal, ser experto. Chico, ¿qué estáis haciendo con esa cámara? Es que después de que hizo el videoclip se fue a lo grande. Está haciendo un documental, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar el trabajo mi estúpido documental? Mi horroroso documental. No, en un principio le quería poner la vida en el colegio, pero ahora le quiero poner la bitácora de un mamón. Ya. Martín, acompáñame a buscar el libro. ¿El libro? El que te dije ayer en la noche por teléfono. Sí, el libro. ¿Dónde está? Vamos. Está en mi locker. Bueno, en tu locker. Pero si no había nada en tu locker, pues. No, lo que pasa es que está al fondo, al fondo, ¿cachai? Qué raro. Yo fui con la bala a su locker y no había ningún cuaderno. Martín, pucha, perdona que no te haya saludado con un beso. Lo que pasa es que igual me da un poco de cosa. No importa, yo también me orgí mucho. Te quería dar la mano. Yo creo que lo mejor es que por ahora no ligamos a nadie y que quede entre nosotros, porque tú sabes cómo son. Bueno. Nos van a empezar a preguntar cosas, a la Ana que se inventa y qué cosas... Vale. Dije que bueno, está bien. Yo no tengo apuro y no hay que decirle a nadie más. Esto es entre tú y yo. Martín, eres tan lindo. Tú eres preciosa. Vamos. Bueno, y esa era la idea que tenía. ¿Y el libro? No, 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 no estaba. Ajá. Ya, empecemos. Bueno, mi idea con la bala era vender chocolates para juntar plata. Qué original. Bueno, como iba diciendo, la idea es comprar los materiales, hacerlo artesanalmente y así venderlo en el recreo. ¿Pero qué cree usted? ¿Que esto es un reality show? Mi Selena, estamos en consejo de curso y... No le digo a usted, se lo digo a usted. Ya. Apague eso inmediatamente, oiga. Permiso, no a la censura. Apáguelo. Ahora. Pase. Señor Palacios, ¿qué le pasó? Ay, ya no puedo más con este refrío. Anoche no pude dormir. Ay, me duele todo el cuerpo. Tome asiento aquí, por favor. A ver, yo le voy a dar un remedio natural que le va a ser estupendo. Usted tiene que tomarse dos o tres gotitas. En la mañana, al mediodía y en la noche. Solamente dos gotitas. Es muy importante, mire, que con los remedios no se juega. ¿Me escuchó? Espera. Creo que la enfermedad me está llegando a los oídos. Ya. Tome. Aquí tiene agüita. Tómese lo. Mientras tanto, yo voy a buscar más. Dos o tres gotitas. Uno. Dos. Tres. Mejor va. Me quiero... Me quiero mejorar luego. Bueno, entonces, yo hago las compras. A la Vale se le ocurrió muy buena idea que vio en internet que era hacer chocolates con pétalos de rosa. Choro, ¿no? Ay, qué pesado. Bueno, ¿alguien tiene una mejor idea? Yo, yo, yo tengo una excelente idea. Hacer chocolates light con una receta que traje directamente a Estados Unidos. ¿Y tú podrías hacerlo? Hello, obvio. ¿Qué está haciendo con esa cámara? Estoy grabando un documental. ¡Es un documental! ¡Un documental! Ah, entonces grábeme por este lado. Es mejor. Señorita Hamilton, aquí tengo un frasquito para su abuelita. Es un remedio casero muy bueno, ¿eh? Para que se mejore inmediatamente el refrio. Gracias, señor Palacio. Yo se lo paso. Gracias. ¡Corte, pues! Ahora, hagámoslo. ¡Hagámoslo! ¡Ay, mi osito! Señor, señor Palacio, ¿sabes mayor? Yo tengo que grabar esto. No, 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 no. Ya. Ok. Todo listo. Dan, ¿te has historia receta para los chocolates light? Chocolates americanos, honey. ¿Ah, los que cocinar la mamá en Estados Unidos? Sí. Ya, ya. ¿Me estás enfocando? Porque voy a empezar a practicar cuando tenga mi propio talk show. Ya. ¿Qué están haciendo? ¡Chocolates! ¿Chocolates? ¿En serio? Oh, ¿y puedo ayudar? No, papá. Mejor que no, de verdad. Sí, me voy a aburrir. No, el chocolate no me aburre. Al contrario, me interviene mucho. No vamos a parar jamás, no vamos a mirar atrás de nuestra pura cara, es que puede ser nuestra alta. No vamos a parar jamás, no vamos a mirar atrás de nuestra pura cara, es que puede ser nuestra alta. ¡Hola! Bienvenidos a Cocinando con Dana. En el bloque anterior conocimos los ingredientes de estos exquisitos e irresistibles chocolates. Y ahora aprenderemos a darle el toque único. Primero, vamos a agregar cáscara de limón. Ay, no, mejor dicho, cáscara de limón. Acá. Y ahora, un poco de coco rallado. Y por último, una esencia de baño. Dana, no, no, no. Dana, 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 Dana. Este es el jarabe que le dio el brócoli en el colegio. Ay, no. Ay, ¿qué hice? Igual, da lo mismo. Eso es un remedio para el resfrío. Lo peor que podría pasar es que nadie se resfriara. Ay, mejor aún, podríamos venderlo como chocolate escurativo. Pero, Dana, le echaste fraco al tero. A ver, ¿está lista el horno? ¿Cuánto que lo hagas? Almost ready. Casi. ¿Puedo pasar? Pasa. ¿Es idea mía o estabas algo triste esta tarde? No, no, ¿por qué? Porque siempre que tenemos alguna actividad entre nosotros, tú siempre te estás riendo, contando chistes y... Y esta vez te noté un poco distante. Entonces, me preocupé. ¿Te pasó algo? O... O es porque Fabiana vino a comer anoche. No, no. No va a nada que ver eso si tú puedes invitar a quien quieras a comer, papá. Además, tú me dijiste, ustedes son solo amigos. Sí, sí, pues sí, somos solo amigos. Pero para mí es importante que tú sepas que... Que tú eres mi hija y me importa mucho tu opinión. Sí, sí sé. Papá, yo sé que es difícil... Estar solo. Pero... Pero hay más miedo que llegue alguien y me dejes de querer a mí. Pero eso no va a pasar. Mira, tú eres lo único realmente mío. De verdad, mamá, yo te quiero y voy a estar siempre a tu lado. Sí, sí sé. Es que sería tan distinto si volvieras con la mamá. Pero... Pero lo importante es que estamos bien los dos solos. Sí. Eso es verdad. Nosotros estamos muy bien los dos solos. No necesitamos nada más. ¿Está muerto? No sé, a lo mejor. Yo creo que por el dolor está muerto. Señor Palacio, por suerte que lo encontré. Dígame, dígame que no se tomó el remedio que le di ayer. Sí, me lo tomé. Pero solo una vez, ¿por qué? Es que lo mediqué mal. No era un remedio para el resfrio. Era para el insomnio. Gotitas para dormir. Por razón. Déjate caer. Déjate caer. Déjate caer. Señor Palacio. Alumno Hamilton. ¿Qué hace aquí en el camarín? Es que íbamos a jugar fútbol y yo estaba yendo. ¿Usted se gusta siempre acá? ¿Acá? Bueno, debes... Eso no importa, eso no importa. ¿Cómo sigue su abuelita? ¿Mi abuelita? Bien. Dígale a su hermana que el frasquito que le pasé no era para el resfrio, sino para dormir. ¿Ah? Ya, pero mi abuela nunca estaba enferma. ¿Cómo no? ¿No? De hecho, tiene una salud de fierro. Yo creo que es mejor que la de nosotros dos. No, 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 no. Dígale, dígale a su hermana que pase por mi oficina. Tengo que hablar con ella. Ya. ¡Dana! Palacio quiere que vaya a su oficina. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? No sé, dijo algo de unos frasquitos que... No sé, nunca... Dana, Dana, mira, ayer yo le vendí uno de tus chocolates a mi papá y parece que le cayeron súper mala porque hoy día no se despertó en la mañana. Entonces es obvio que le gustaron los chocolates, Sweet. Son ricos, con estilo y lo más importante, no engordan. Va a ser un éxito, te lo aseguro. Ojalá porque apenas toquen el timbre para el recreo vamos a ir a venderlos. Acuérdense. Acuérdense. Ojita muerta. Ya, ¿qué me estabas diciendo, Chris? Nada, eso. Oye, ¿qué onda el mamón? ¿Qué onda el mamón? Oye, ¿qué onda el mamón? ¿Qué onda el mamón? ¿Qué onda el mamón? ¡Vamos! Esto va a ser una noticia filete Señor Palacio, ¿quiere un chocolate? Son light ¿Qué está insinuando? Que con esto puede mantener su estupenda figura Tome, le regalo uno Mi hermano dijo que quería hablar conmigo Sí, quería hablar con usted ¿Cómo sigue su abuelita? Muy bien Los remedios que usted le dio le hicieron tan, pero tan bien Qué bueno, ¿ah? Entonces ahora va a poder hablar conmigo ¿Ah? No, no creo El doctor dijo que las recaídas son las peores Y que ahora hay que cuidarla mucho más que antes Incluso está haciendo reposo en cama ¡Estricto reposo! Ah, qué lástima Dele mi saludo, pues Sí, claro Permiso Así que está muy enferma Mentirosa 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 Mi chocolatito Qué bueno que viniste y te arrancaste un poquito para tomar un café conmigo, gracias Sí, pero solo un ratito, mira que tengo que volver al colegio Sí Bueno, yo quería pedirte un favor Es posible que le pongas un poquito más de atención a Emilia porque No sé, está como muy extraña en este último tiempo, la encuentro media rara Ayer en la mañana cuando llegó al colegio, la verdad es que casi no me saludó Yo creo que debe estar un poco molesta por el tema de la comida en tu casa ¿Y por qué crees tú eso? Bueno, porque es obvio O sea, ella está acostumbrada a que estén ustedes dos solos Bien normal, me imagino que se ponga un poco celosa si invitas a alguien Bueno, a una amiga, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Solo amigos Sí Sí, sí Amigos Listo Los bendí todos Te felicito, amiga Ay, Emi, cambia la cara, si los con chocolates con rosa igual los van a vender Dana No, Lian Ah no, me carga que me deje metida, dime, ¿quién me iba a decir? Yo sé que con Dana no tenemos muchas cosas en común, pero yo creo que con este tema me va a entender Dana, ¿cómo te llevas con tu madrastra? ¿Con Nancy? Great, o sea, nos llevábamos demasiado bien Cuando estuvimos en Hollywood, te juro que nos gastamos todo el rodeado drive Con Tyler, mi padrastro, el esposo de mi mamá Tiene un rancho, es que no sé cuántas hectáreas, pero con decirte que hay que llegar en helicóptero Ah, qué buena ¿Y por qué la pregunta? No, es que como mis papás son separados Igual, no sé, pensándolo No sé cómo resonaría si mi papá tuviera otra persona Bueno, igual en ese caso no hay nada que hacer Solo pedir que no te toque una mala madrastra ¡Dana! Ya me acordé lo que dijo Palacios ¡Ay no, qué gritón! Mira, los frasquitos que te dio no eran remedio para la gripe, sino que para dormir ¿Qué? No, ahora sí que me echan ¡Vamos! Tenemos que recuperar todos los chocolates antes que se los coman O sea, en este colegio va a aparecer el cuento de la vida durmiente Parece que ya es muy tarde No, 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 si queda tiempo, te juro Tenemos que recuperar los que quedan Esta noticia va a colapsar la internet El stand de chocolate estaba vacío Bueno, vayan ustedes, yo estoy ocupado ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde sacaste eso? Sico, no estaba ahí espiando Antes de que termine mi comentar de la vida de un mamón con suerte Todos van a ver esto Desconéctalo, desconéctalo Sico, porfa Tranquilo, cuidado que se rompe Oye, ¿y por qué tanto secreto? Si esto es una noticia muy buena Mira Esto, esto es entre... ¡Ahí están! Ustedes no comieron de mi chocolate de Americanos Light, ¿verdad? No, no Menos mal Ay, ¿qué están haciendo? Eh, nada Lo que pasa es que es un material mío, pero ya lo vamos a votar Sí Ya, vamos Por favor, el contar las ganancias es la parte que más me gusta Aló, sí Habla usted con Rigoberto Palacios Necesito hablar con usted ¿Podría pasar hoy por la oficina del colegio? Sí Es urgente Triplicamos la inversión Bueno, igual quedan algunos chocolates de La Habana No, no Eso no se puede vender Aunque duela, vamos a tener que votarlos todos Ey, no, para Se me ocurrió una toma muy buena Adelante Señor Palacios Señor Palacios, me mando ya Al parecer Su abuelita se mejoró rápidamente de todos sus males Y pudo venir a hablar conmigo Grandma Grandma Volviste a hacerlo, Daniela Ah, no, Sol Light No, Light no va conmigo No, Light no va conmigo No, Light no va conmigo Un rico Un rico Es rico ¿Qué? Parece que no nos habíamos votado todos Que puedas entender qué es lo que pasa en realidad Yo sé que somos amigos y también sé que hay algo más Solo te pido